La harina, va, está filmando Mira, volvió Sí Está copado ya Y qué Te sientes a ver Que vas a caer Trata de evitarlo Todas las sentidas Volten a atacarte Y me hagan sus dientes Creo saber que quiero Pero duro en cada momento ¿Dónde? Estaba guardada La cara olvidada De un dios eterno Y en las trujas de tu cuerpo Donde habita el mejor No queda lugar Para conocerlo Pero no en cada momento ¿Qué se siente saber Que vas a caer Tratar de evitarlo Todas las mentiras vuelven a atacarte Nada más consciente Creo saber que quiero Pero duro en cada momento ¿Con qué? Tornar con las caras Que rasgan tu espalda Contigo en el cielo Que me gustas de tu cuerpo Donde habita el temor No queda lugar Para conocerlo Pero duro en cada momento No queda lugar 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 ¿Qué se siente saber? Que vas a caer Tratar de evitarlo Todas las mentiras vuelven a atacarte Cava tus dientes Creo saber que quiero Pero duro en cada momento Pero duro en cada momento Tornar con las mentiras No te voy a hablar más Porque No te voy a hablar más Volver a ver si hago la calle Y te voy a tirar monedas Así No te voy a ir reagiendo No me tiré No te voy a hablar más Yo te bancaré igual